...argentino, cristiano, justicialista, metalúrgico y ex precandidato a presidente de la nación. Nada más y nada menos todo eso. Martín, ¿cómo estás acá en Radio Rebelde? Te saludamos, Nahuel y Tomás. Buen día. Buen día, muchachos. ¿Cómo están? Bien, muy bien. O como podemos, o como podemos. Sería la respuesta. Ahí está. Martín, en este Como Podemos, con este gobierno de mi ley, que lleva pocos días, pero que lleva con muchísima intensidad, que parecen muchísimos más, hay un DNU, hay una ley Omnibus. ¿Cómo estás viendo la cosa? Contándonos, nos interesa. Bueno, el DNU, el senescal de Mauricio Macri. Este es el tercer gobierno de Mauricio Macri. Mi ley meramente es el custodio del trono. Perdón, 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 que ya me tiraste un título. ¿Por qué el tercero? ¿Cuál sería el segundo? ¿Cuál sería el primero? El primer gobierno es el de Mauricio Macri presidente, el segundo gobierno es el de Alberto Fernández presidente, y el tercer gobierno es el de Milley presidente. Pero los tres son conducidos desde el extranjero, a través de líneas políticas interiores, que son las de Mauricio Macri, y ahora obviamente se han sumado, digamos, los dos tanques de pensamiento del Serpentario del SEMA, el Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina, fundado en 1978 en la dictadura militar, para dar su aporte intelectual al proceso de desmantelamiento del Estado argentino y destrucción de la nación, junto con la Fundación Mediterránea, de donde viene Domingo Cavallo, el cual Milley es su continuador. Y Sturzenegger es el que está obrando en el rol de Dromi en la década del 90 con el desguace del Estado mediante la Ley de Reforma del Estado, la 23-96, y lo que vienen a hacer es terminar ese ciclo. Acá lo importante de resaltar es lo que hay que resistir, defender, aguantar, y no permitir que este DNU, que este paquete de reformas pase, y para esto no hay que achicarse ni caer en las estupideces de no, déjenlo gobernar, la gente lo votó, la democracia. Importa un carajo, porque no está la democracia por encima de la patria. Todos los progres y todos los liberales que han convertido a la democracia en una ideología son los que tienen ese tipo de pensamiento que nos lleva a los argentinos a la derrota y a la opresión por las potencias extranjeras. No está ni la democracia ni los derechos humanos por encima de la patria y por encima del pueblo argentino. Entonces, nosotros tenemos que volver a los valores profundos de nuestra tradición nacional y defendernos del intento de destrucción de lo último que queda del Estado Empresario Argentino. Porque este decreto lo viene a terminar con la Ley 20.705, que es la Ley de Sociedades del Estado. Es una ley de 1974 que constituye el plexo jurídico de organización del Estado Argentino en el área de la producción y los servicios en el último gobierno de Juana Isabel Perón. Esto es así. La Ley de Sociedades del Estado es la que organiza a las empresas en su núcleo básico de existir. Y la Ley 20.558 es la Ley de Corporaciones del Estado, la cual organiza a las empresas constituyendo corporaciones del Estado, sumando a las sociedades del Estado. Esto que permitía, por ejemplo, que la Dirección General de Fabricaciones Militares, a través de su dependiente Ipazán, pusiera el mineral de hierro, junto con los yacimientos carboníferos fiscales, que pusiera el carbón desde Río Turbio a Santa Cruz, y ese carbón y ese mineral fueran a los altos hornos, Sapla, en Jujuy, de la Dirección General de Fabricaciones Militares, y de Somisa, en San Nicolás, también de la Dirección General de Fabricaciones Militares. Entonces, la explotación minera, tanto de yacimientos carboníferos, como de fábrica militar, y las fábricas militares de acero, del Ejército Argentino, se nutrían de una cadena de valor, a través de las corporaciones, de las empresas del Estado, valiéndose del transporte y la logística, tanto sea de ICF Flota, como también de la empresa de líneas marítimas argentinas, valiéndose de su propio flote marítimo, y de los ferrocarriles argentinos, en los cuales también se transportaban estos minerales para las industrias siderúrgicas. Estas fábricas siderúrgicas producían el arrabio, refinaban el acero, y entregaban perfiles y chapa naval a los astilleros nacionales. Desde allí, astilleros y fábricas navales del Estado se hacía del insumo básico para la industria naval, que es el acero naval, y producía barcos. ¿Para quién? Producía barcos para la empresa de líneas marítimas argentinas. Y esa empresa proveía de flete marítimo y aseguraban las cargas. Entonces, desde la brutalidad de obtener minerales con explosivos en la montaña, desde la actividad brutal de mediante explosivos, obtener minerales, y desde ello, fundir en los hornos, terminábamos nosotros procesando esas chapas, produciendo valor agregado industrial, en el cual no solamente están los cascos de los barcos, sino los motores, los motogeneradores, las máquinas complejas de alto valor agregado, las grúas, todos los equipos que hacen la maniobra de los barcos, las bombas, y vendiendo un servicio, que es el flete marítimo, y vendiendo un intangible, que es el seguro marítimo. Entonces, esa cadena de valor es una cadena de valor total, absoluta, de punta a punta. Eso es lo que Perón viene a organizar en 1974, 1975, mediante la ley 20705 de Sociedades del Estado, la 20558 de Corporaciones, donde se integran las sociedades del Estado, y permitían un blindaje a esta estructura productiva de servicios y esta estructura de poder político argentino que hacen a la soberanía política, a la independencia económica, y era la que permitía el pleno empleo, que es con el cual la Argentina tuvo justicia social, no mediante bolsones, mediante planes sociales, mediante merenderos, no, no. La justicia social tenía como base en la Argentina el pleno empleo, el laburo, el laburo industrial. Entonces, esto es lo que viene a destruir mi ley, porque en la dictadura militar contra Isabel, porque la dictadura es un golpe de Estado contra el último gobierno peronista, lo primero que hace Martínez de Ose es derogar la 20.558, la ley de Corporaciones del Estado. La dictadura deroga la ley de Corporaciones del Estado para debilitar el poder de nuestras empresas. Y ahora mi ley quiere terminar el ciclo que continúa en la década del 90, tanto en el 80 Alfonsín como en el 90 Menem, y quiere terminar con las sociedades del Estado. Esto nosotros no lo podemos permitir. Esto es lo que nosotros tenemos que defender. Porque ese decreto tiene miles de desregulaciones, miles de temas. Pero no hay que distraerse con las estupideces, con las cosas que son añadiduras. Hay que defender el reino, hay que defender lo central, lo medular. Hay que defender nuestra fe. Después lo demás lo podremos recuperar. Pero no podemos nosotros permitir que se destruya el régimen de sociedades del Estado y no podemos permitir que se entreguen las empresas del Estado que todavía conserva la Argentina. Tuvimos 300 con Perón, 300 con Perón. Hoy tenemos menos de 40. Martín, ¿y cómo crees que hay que llevar adelante esa defensa desde la oposición? ¿Cómo la confrontación para que eso no suceda? Bueno, esto que estamos haciendo es el paso primero y más elemental que significa el predicamento. Que significa hablar con otros argentinos como estamos haciendo ahora. Así de simple, así de sencillo. Como criollos que somos. Decirnos las cosas en la mesa familiar, en el laburo, en la calle, en el club, en la escuela. Decir las cosas de manera sencilla, por fuera de las ideologías, por fuera de la carga ideológica que irrita en este momento a la Argentina. Porque se ha sobregirado el debate político desde la partidocracia demoliberal, desde la clase política, desde eso que Milley denomina la casa política, que algo de verdad tiene y por algo lo votaron porque no ganó Milley, perdieron los otros. Fueron castigados porque el argentino votó castigando. El problema es que la embajada le puso un martillo con el cual el argentino se pegue en sus propios dedos. pero hay que observar que el sobregiro ideológico lo que ha hecho es irritar al pueblo argentino. Entonces hay que hablar en los términos de un realismo político heroico que es lo que es necesario constituir nuevamente en la patria. Eso fue el justicialismo de Juan Perón, un realismo político. Y manifestar lo que verdaderamente hay que preservar como sagrado más allá de los dirigentes. Y esto significa primero el predicamento, llevar esta voz y esta palabra a todos los argentinos y a todos los que tienen responsabilidades institucionales, tanto sea en la Cámara de Diputados, tanto sea en los municipios, tanto sea en el ámbito legislativo, tanto sea en la conducción de las organizaciones libres del pueblo, los sindicatos, los clubes, las sociedades de fomento, lo que fuere. Hay que agarrar a los dirigentes y explicarles las cosas tal cual estoy explicando yo y decirles esto es lo que está en juego. Nadie se puede hacer el boludo con esto. Ninguno se puede hacer el boludo con esto. Porque el que se haga el boludo con esto es parte de la traición y merece la condena que corresponde a los traidores. Nosotros no podemos permitir que se entreguen estas empresas del Estado. Nosotros no podemos permitir que se entregue la tierra argentina derogando la mínima protección que constituye la ley de tierra que es totalmente insuficiente y que no abarca verdaderamente el concepto de soberanía geopolítica que tenemos que avanzar porque nosotros en lo que es zona de frontera que no es la línea de frontera la línea de frontera es el límite político de lo que es la nación argentina hacia adentro y lo que es el extranjero las otras naciones o los espacios marítimos internacionales. Ahora la zona de frontera son 100 kilómetros hacia adentro y 100 kilómetros hacia afuera. De los 100 kilómetros hacia adentro de la línea de la zona de frontera no puede haber propiedad extranjera y esto debe estar controlado por el ejército argentino y la gendarmería junto a la prefectura en el caso del mar y eso tiene que ser la defensa soberana de lo que es la membrana del país si el país fuera una célula la línea de frontera es la membrana la zona de frontera hacia la membrana adentro está el núcleo de integración que para los argentinos de una patria bicontinental y bioceánica desde la puna en Jujuy hasta el polo sur en la Antártida y desde el Andes hasta las islas de las Antillas Australes Georgia's Sandwich en el extremo oriente argentino esta patria bicontinental y bioceánica tiene núcleo de integración en Tierra del Fuego en el cual se ha montado un radar inglés y es el radar inglés que se ha montado en Tierra espera espera ahí Martín ¿cómo andas? Tomás García te saludo ¿cómo andas? contame bien esto que me está diciendo del radar porque son cosas que no se hablan mucho y que tienen una importancia que suelen callar ¿no? en los grandes medios bueno la situación es que en esto que debe ser nuestra zona de integración estratégica la zona núcleo lo que se llama en geopolítica Herland corazón de la Tierra ese Herland es el cual debe tener las líneas logísticas el Kinderland las líneas logísticas que integren la membrana que integren la línea de frontera con el núcleo para mantener cohesionado el territorio frente a los intentos de fragmentación y partición del territorio de las tres embajadas que están operando en la Argentina en este momento ¿y qué ha ocurrido? han montado un radar inglés un radar de satélites de órbita baja un radar para satélites LEO Long Earth Orbit es un radar que está operando en Toluwin que está energizado mediante corriente trifásica de media tensión de 13200 volt tiene un transformador del tamaño de una camioneta Sprinter los dos cuerpos del radar son del tamaño de dos tribunas de fútbol del ascenso para darse una noción de las magnitudes de esto de dos populares del ascenso y tiene conexión por fibra óptica y transmite desde la estancia el relincho con custodia de la policía provincial que cobra adicionales por custodiar las haciendas y los bienes de los ingleses este radar cubre con su alcance la navegación del estrecho de Magallanes todos los buques de pesca todos los buques de guerra todos los buques mercantes todos los buques piratas están monitoreados por este radar en el estrecho de Magallanes como así también en el canal de Beagle en el pasaje de Drake monitorea la isla de los estados las Malvinas y parte del Atlántico y del Pacífico Sur este instrumento de guerra inglés es un instrumento de apoyo que permite observar no solo lo que navega sino también todo lo que se desplace por tierra camiones autos vehículos militares y todo lo que se desplace por aire aviones helicópteros aviones de guerra aviones de carga aviones de pasajeros y también todo lo que es en el espacio supraterrestre lo que son satélites lo que son misiles cohetes que se desplacen en el espacio supraterrestre bueno este instrumento de guerra está energizado y está transmitiendo Martín volviendo y que tiene forma parte de esta lucha por mantener la patria vos ves que de tener ciertos aliados para esta gran batalla que se viene o te sentís un poco que estamos solos digamos como que necesitamos digamos encontrar ciertos liderazgos que no aparecen bueno nosotros a veces los argentinos nos ocurre que frente a estos cataclismos políticos nos puede ser que brote el sentimiento que brotó en Escalabrini Ortiz del hombre que está solo y espera del argentino que se siente solo y a la espera de la aparición de esa fuerza redentora del pueblo pero como le pasó a Escalabrini él sentía que estaba solo y esperaba y de repente apareció el 17 de octubre que él no lo tenía en vista entonces nosotros siempre estamos con la esperanza de que se abra ese tiempo que es el tiempo no de crono de orador de sus hijos que es como estamos viviendo ahora porque acá esto que dice Mileide que son las fuerzas celestiales que lo asisten claro a Mileide lo asisten las fuerzas celestiales las fuerzas malignas de regiones celestes los gobernadores de tinieblas de este siglo aquello que está expresado en la carta de Saulo de Tarso para los Efesios Efesios 6.10 lo que fuerzas espirituales de maldad son las que asisten a Mileide gobernadores de tinieblas de este siglo son los que asisten a Mileide porque Mileide lo que viene a abrir es la puerta del infierno de la usura que es lo que están haciendo en este momento cuando emiten dos billones de pesos no es simplemente que él se contradice porque acá hay una banda de pelotudos que salen por la tele que juegan a ver quién se contradice como si esto fuera una batalla de palabras o de retórica entonces se licúan las responsabilidades es como si fuera un programa de la tele como esos programas que le pasan el video de que el tipo dijo una cosa y después dijo otra no esto no es un programa de la tele esto es la patria argentina cuando emiten dos billones de pesos lo que están haciendo es licuando el poder adquisitivo del argentino porque están devaluando el peso le están cortando la guita a la mitad al argentino cortan la guita a la mitad al argentino porque la guita vale menos vale la mitad después de la emisión de dos billones de pesos y que esa guita es para pagarle a la usura internacional a través de las LELIC las LEVAC el contado con LIC y el dólar futuro y toda esa basura de la usura se entiende muchachos no es un tema de que no él dijo que era liberal y que se cortaba un brazo antes de usar la maquinita porque la maquinita no sé qué el tema no es la contradicción retórica de la tele eso importa un carajo acá el asunto radica en que están devaluando el poder adquisitivo del argentino estamos con salarios asiáticos los argentinos están trabajando por salarios de entre 200 y 300 dólares por mes así que todos los mentirosos de los economistas que se dedicaron a hablar del alto costo salarial argentino aquí tienen la argentina la argentina de sueldos asiáticos la argentina de sueldos africanos aquí está el bajo costo salarial y dónde está la competitividad la productividad y las exportaciones que se iban a desencadenar producto de la baja de los salarios dónde está señor paulo roca de techín a ver venga y cuente pagani de arcon venga y cuente a ver lo bien que le va ahora con los salarios bajos y dónde está el bienestar que se derrama sobre el pueblo argentino con los salarios bajos entonces con este tipo de estupidez hay que cortarla porque si nosotros tenemos representantes políticos que son esta clase de pelotudos que van a la tele a jugar a la retórica al programa de fantino al programa de majul al programa de intratable y esa es la clase dirigente política que en nombre de perón y evita que en nombre del justicialismo dice representarnos a nosotros estamos muertos muchachos y llegamos a esta situación y llegamos a esta situación con conchetos que no laburaron nunca y que tienen una cartulina de economistas y se presentan con esa cartulina a hablar de estupideces y no tienen la más puta idea de lo que es la estructura de precios en la industria porque no han laburado jamás no tienen la menor idea de lo que es la producción no tienen la menor idea de lo que son las cadenas de valor hablan por hablar entonces lo que nosotros necesitamos es reunir a todos los criollos a todos los nacionales lucas carena otros son cuadros otros son cuadros intelectuales del pensamiento nacional como Pablo Daboli carena otros son profesores de la universidad como es Isia Recalde hay cuadros nacionales hay y hay cuadros sindicales hay cuadros sindicales también hay una línea de 30 años 40 años en los gremios que tienen que dar el paso al frente que los viejos de los gremios le tienen que dar la bendición porque lo que nosotros en este momento necesitamos es que los viejos den la bendición los viejos de la política tienen que dar la bendición los viejos de los sindicatos tienen que dar la bendición y permitir que los cuadros de 30 40 50 los cuadros de las franjas que vienen abajo los de 20 están haciendo su primera experiencia por supuesto tienen 20 años a los 20 años difícil decidir tomar decisiones uno está más bien aprendiendo ¿no? pero ya más o menos cuando uno ya hizo la experiencia de los 20 años ya con 10 años en la calle y en el laburo ya a los 30 años ya estás para conducir entonces 30 40 50 toda esa franja era que tienen que pasar al frente en este momento en el mismo sentido de los guerreros romanos los guerreros romanos peleaban los jóvenes adelante en el campo de batalla y los viejos estaban haciendo el aguante desde atrás claro entonces los viejos pensaban que los pibes pelearan porque se tenían que hacer como soldados entonces tenían que pelear y los viejos estaban de atrás en la retenida cuando la cosa se complicaba y había que ayudar a los pibes los viejos sacaban la espada y se cagaban a sablazo pero los viejos siempre estaban en la retenida esperando que los pibes avanzaran y si era necesario desenvainaban y se metían en el combate eso es lo que necesita la patria hoy la conducción política tiene que determinar esto porque esto no es solamente no juntamos a estos dirigentes ya están juntadas esos guisos de dirigentes ya los conocemos como son esos guisos de dirigentes ya los conocemos eso nos llevó al fracaso en el gobierno de Macri la política de resistencia del gobierno de Macri nos llevó al fracaso por una cosa muy clara muchachos la política de resistencia que se planteó en el gobierno de Macri fue una política de silencio puede decir no no está todo bien acá nosotros somos los mejores de la década ganada y acá el único problema es Macri así que hay que echar a Macri cuando nosotros planteábamos no no hay que revisar una serie de cosas porque Macri ganó por algo el peronismo de Juan Perón jamás perdió en su vida Perón jamás perdió una elección nunca Perón perdió una elección siempre nos sacaron a los bombazos a nosotros mirá si nos va a ganar un concheto oligarca como Mauricio Macri un aragán como Mauricio Macri ¿cómo puede ser? entonces lo que había que revisar era ¿qué pasa que no recuperamos la Marina Mercante ¿qué pasa que no tenemos reserva de carga del flete marítimo con el cual facturar para la Marina Mercante Nacional 5.000 millones de dólares ¿qué pasa que si esa Marina Mercante estuviera navegando podría volcar sus ganancias a reconstruir la red ferroviaria e integrar la Patagonia Austral con líneas férreas ¿qué pasa que nosotros no tenemos el comercio exterior nacionalizado y está en manos de las multinacionales bueno eso es lo que hay que poner ahora en justo valor porque una unidad de resistencia lo único que va a hacer es permitirle a Miley hacer todo el mal que pueda hacer y que vuelvan los clavos como Alberto Fernández de Kirchner el clavo que ya nos enchufaron y que vuelvan como el mal menor en 2027 la patria necesita y clama otra conducción muy claro Martín la verdad que muy claro contundente y preciso como siempre es interesante escucharte te agradecemos mucho estos minutos aquí en esta mañana de sábado del anteúltimo día del año gracias a ustedes muchachos muy buenos días para todos